Escucha que habla tu pueblo que te he cantado Y escucha que te imploramos por la salvación Que allá entre los hombres pasa amor y fe Que cesen las guerras, el odio y la maldad Que allá entre los hombres pasa amor y fe Que cesen las guerras, el odio y la maldad Unidos todos gritemos, ¡Viva el Señor! Que unidos todos gritemos, ¡Queremos la paz! Queremos la paz, hermanos, queremos la paz 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 ¡Gracias!